El GAULA de la Policía adelanta campaña de prevención en el centro del Valle y en Tuluá, específicamente para garantizar la denuncia de actos delictivos y contrarrestar las alteraciones en el orden público. Al respecto, el subcomandante del GAULA Valle entregó declaraciones a los medios de comunicación. El sector comercio y sector galería fueron los escenarios escogidos por el grupo del GAULA de la Policía Valle para reactivar la campaña Yo no pago, yo denuncio, que consiste en educar a la ciudadanía para que sepa cómo actuar ante un caso de extorsión. Es gratificante contar con la presencia de los medios y ver la aceptación que se tiene por parte de la comunidad de las actividades preventivas que se vienen realizando por parte del GAULA de la Policía a raíz del sinsabor que se tiene de muchas personas que creen que el tema de la extorsión en el municipio ha incrementado ostentablemente, pues con esto le podemos dar un balance de que estamos trabajando, cuando se vienen realizando las actividades de prevención, se le da a conocer a la comunidad y a la ciudadanía todo el tema del COPIE, yo no pago, yo denuncio, el GAULA de la Policía, ha habido una muy buena aceptación, vuelvo y lo digo. Se ha realizado esta actividad ya durante dos semanas consecutivas en el municipio de Tuluá, donde nos hemos tomado la plaza de mercado, la galería, la zona comercial, la calle Sarmiento, el sector de los bancos y a todas las personas se les ha dado a conocer esta actividad. El grupo uniformado recorrió el sector visitando depósitos, almacenes y ventas informales del lugar, interactuando con propietarios y trabajadores, los comerciantes recibieron por parte de los funcionarios GAULA volantes donde se enseñan algunas recomendaciones con el propósito de prevenir, disuadir y contrarrestar el actual delincuencial, incentivando la cultura de autoprotección, autorregulación y la denuncia mediante la difusión del COPIE, yo no pago, yo denuncio y la línea de emergencia 165. Realizo esta misma actividad en el municipio de Río Frío, donde también se tuvo una muy buena acogida por parte de la comunidad. Todos estos temas ayudan a mitigar un poco y bajar un poco la percepción de inseguridad que se puede presentar en el municipio. De igual forma, para darle a conocer a la comunidad y en general, se va a tener, y estamos pendientes de los próximos días de llegar, el cuerpo especial anti-extorsión del GAULA de la policía para empezar a enfatizar y focalizar esfuerzos en el municipio de Tuloa y afectar un poco la criminalidad en temas de extorsión y de secuestro que se nos pueden estar presentando. Dentro de las recomendaciones que se entregaron a los comerciantes, propietarios y administradores de los negocios están proteger la información personal, no revelar éxitos financieros, mantener en contacto con el policía del cuadrante y funcionario GAULA, no acceder a exigencias económicas, informar a las autoridades para la inmediata atención, entre otras. Todo esto con el fin de evitar el fortalecimiento y accionar delictivo. Claro que sí, con esto le estamos mostrando y buscamos que vean que el GAULA somos cercanos a la comunidad, que estamos de puertas abiertas a escucharlos y atenderlos y que se motiven un poco más para incentivar la denuncia en el municipio. Asimismo, se invitó a los comerciantes y comunidad en general a denunciar la extorsión y brindar información para poder hacer frente a grupos que se dedican a este tipo de delitos que atentan contra la tranquilidad y el patrimonio económico de las personas.